Te saluda tu amiga y maestra de arte Jelen Vázquez, educadora y artista plástico de profesión, pero sobre todo una apasionada de nuestro señor. Hoy voy a estar utilizando esta paleta de pintura para explicarle rápidamente cuál es la técnica que se debe utilizar para hacer una pintura impresionista. Tengo un pincel bastante pequeño y voy a comenzar por esta zona del fondo aplicando un poco de blancos. Es una pincelada bastante suelta con azules. Lo importante es que se vea la expresión de la pincelada como pequeñas manchas. Esto es para beneficio de aquellas personas que están estudiando arte y que les interesa aprender la técnica del impresionismo y de mis estudiantes que están tomando clases a distancia. Es un medio bastante suelto, bastante rápido. Es importante marcar todo el fondo del papel. Y en este caso estamos utilizando blancos, azules ultramarinos y cerulean blue. Se fijan, ya tengo bastante marchada esta zona del fondo. Una vez quieras continuar cambiando el color, voy a añadir un poquito por esta zona de blancos. Voy a poner un poco de amarillo para aquellas personas que son un poquito más metódicas. No hay problema si usted las quiere poner bastante alineados los puntos. En vez de hacerlo rápido y dinámico, puede tomarse su tiempito y aplicarlo con mayor detenimiento. No pasa nada. Hay estudiantes que son un poquito más meticulosos y prefieren hacerlo. De hecho, puedes cambiar de pincel si deseas que sea una pincelada un poco más cuadrada. Y no hay problema con la pastosidad. Voy a aplicarle un poquito de rojo por aquí. Y no hay problema con la pastosidad. Voy a aplicarle un poquito de rojo por aquí. Voy a hacer estilo saxofonista. Mi esposo es saxofonista, es músico, pianista. Y pues le había dicho que se podían inspirar en algo que a ustedes les guste. Que les apasione. Algún deporte. Esto es un medio que se trabaja bastante rápido y con bastante facilidad. Voy a aplicarle un poquito de rojo aquí en el vestido. Los puedes mezclar con poquitos de azules oscuros. No pasa nada porque si el rojo se mezcla con el azul simplemente va a formar unos violetas oscuros. No tienen que estar muy definidos los contornos. Es importante que si están cambiando de colores pues entonces nos vale un poquito el pincel. Estoy bien pillada entre el micrófono y... Pero más o menos para que tengan una idea esta es la forma de aplicar la pintura. No quiero ser muy extensa... En el video simplemente recuerde que tienen que ser pinceladas cortas, pequeñas, con movimiento... Viajando a través de toda la zona del papel. Quiero rápidamente explicarles... Y voy a tener que utilizar este mismo papel. Pero aquellos que están utilizando pastel de aceite pues más o menos van a ser la misma dinámica. Me voy a pasar y los voy a mezclar los medios porque esto es un ejemplo para ustedes. Pero si fueras a utilizar el pastel de aceite pues simplemente aplicas pequeños... Déjame bajar pequeñas manchas de color. ¿Verdad? Alternando los diferentes azules que puedas tener. Y luego pues entonces procedes a mezclarlo con un poquito de blanco... Para regar los colores ahí en el fondo. Por eso les había dicho que para esta técnica impresionista... Los medios más fáciles a trabajar van a ser la pintura o el pastel de aceite. Que nos permite ver el trazo de esas pequeñas manchas del color. Ahí sería con pastel de aceite en vez de utilizar la pintura. Si puedo hacerlo en el salsapón pues lo mismo. Puedo poner amarillo. Un poquito de marrón en algunas áreas. Pueden poner el anaranjado. No pasa nada si se mezclan amarillos, anaranjados y marrones. Y después para integrarlos utilizamos el blanco. Recuerda que usted puede utilizar una historia... En la cual usted haya tenido como una mirada impresionista para inspirarse en su obra. O puede simplemente utilizar algún elemento de la naturaleza o algo que a usted le guste para trabajarla. Más o menos esta es la dinámica que deben estar siguiendo para poder completar su trabajo de impresionismo. Espero que puedan disfrutar la técnica y que tengan trabajos muy satisfactorios. Me despido. Me despido. Me despido. Me despido. Me despido.